Ya, bien, en la cuestión de que el boliviano sale a la Argentina, en su gran mayoría van a buscar un trabajo de cualquier oficio, ¿no? Y en muchos casos en la Argentina es oficios duros, agricultura, la construcción, servicios tanto difíciles, duros, que quizás el argentino no va a buscar eso, ¿no? Ahora, ¿cómo se siente el boliviano? Está yendo a buscar trabajo. Tiene que ir humilde, ¿sí? Humilde, a buscar. La idea es hacer un trabajo, conseguir dinero para enviar a sus familias, que son, en su mayoría son familias también humildes, ¿no? Que necesitan el trabajo. Ahora, no sé qué es esa parte de cómo se siente, ¿no? No es lo mismo. Aquí en Bolivia, por más que vivas en un lugar humilde, vives como rey. Sí. Pasas a la frontera y te sientes desamparado. Ahora hay una diferencia. En Argentina hay colonias grandes de bolivianos. Ahí es donde encuentras también el afecto, ¿no? Ahora hay grupos aymaras, quechua, en su mayoría son migrantes del altiplano, aymara, quechua. Ahora, con nuestra cuestión de lo que es la crisis en Argentina, están volviendo, porque aquí se gana mejor que allá. Claro, sí. No sé qué más te puedo decir.